En mi opinión, el gran pánico de 2020 fue una gran iniciación, que operó de distintas formas para revelar la verdadera naturaleza de las cosas. Para mencionar algunas, el Estado es una entidad cuya naturaleza es la coerción. La democracia representativa, como se plantea en la actualidad, es una parodia. La división de poderes no existe. La esencia de las democracias liberales está bajo ataque al suprimir el concepto de derechos inherentes a las personas. Una élite cuyas creencias son su derecho divino a gobernarnos. El malthusianismo y la tecnocracia gobierna el mundo. Y han reducido nuestra situación a la desclavitud, una suerte de neofeudalismo, entre otras muchas cosas más. Para quien realmente tenga la voluntad de ver la realidad, la Matrix, para describirlo de una forma que me entiendan todos, quedó al descubierto. Pero no solo el sistema quedó al desnudo. También muchas personas mostraron su verdadera naturaleza interna, su sombra, en términos junguianos, que escondía, su sombra, un brutal impulso liberticida y autoritario. El miedo, inducido, como ya hablamos en otro video, fue el catalizador para esta gran revelación de la verdad. El informe que les voy a presentar hoy va a ser duro de aceptar para muchos, pero es la verdad. Y como van a poder apreciar, está absolutamente documentado. Esa es la verdadera naturaleza de la iniciación. Como diría Mircea Iliade, la iniciación representa un cambio básico en la condición existencial que libera al hombre del tiempo y la historia profana. Antes mencioné a Matrix. ¿Y cómo explicaban en la película qué era la Matrix? Decían, es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Y la verdad es que somos esclavos. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es terapia liberal. Vamos con la intro. Antes de empezar con este video, les voy a recomendar para aquellos que no lo hayan hecho, que revisen el video, les dejo el link en la descripción, que dediqué a la escuela de la Public Choice. Creo que va a ser un complemento teórico ideal para profundizar en el material que les voy a presentar. Hace unos días se hizo viral un video de Klaus Schwab, el infame fundador del Foro Económico Mundial, alardeando respecto a los líderes políticos que habían sido tutelados por el foro. Y tengo que decir, cuando menciono ahora los nombres como Merkel, incluso Vladimir Putin y así, todos han sido jóvenes jóvenes globales de la Económica Mundial. Pero lo que estamos muy orgullosos de ahora es la que los jóvenes 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 como el Prime Minister Trudeau, el presidente de Argentina y así, que nos penetran los cabines. Entonces, yo estaba en la recepción para el Prime Minister Trudeau, y sé que la mitad de este Cabinete, o incluso más, la mitad de este Cabinete, son los líderes jóvenes jóvenes de la Unión Europea. Y eso es verdad en Argentina también. Es verdad en Argentina también. Es verdad en Argentina y en Francia, con el presidente, con los líderes jóvenes jóvenes. Asimismo, en un segundo video, podemos ver al presidente de Costa Rica y el propio Klaus volviendo a confirmar sus dichos. ¿Sabes? Lo que me gustó realmente del segundo libro es que empieza a hablar de valores y principales de la revolución. Y creo que eso es importante. Es decir, compartimos valores similares en el mundo, que creo que es posible. Uno de los que estamos empujando es la descarbonización. Vamos a lanzar nuestro compromiso sobre la descarbonización en febrero. Eso significa que vamos a tener 99% renovación y limpio. eléctricidad. Y ahora el desafío es que vamos a lanzar esa matriz en la transporte. Para reducir, dramáticamente, las emisiones. Y para reducir el uso de los combustibles fósiles hasta que no los usamos más. Sé que también juegas un papel muy importante en preservar sus flores. Tienes una población joven, una población relativamente bien educada. Puedes usar la IV Industrial Revolution para crear, digamos, un crecimiento rápido para su país. Mi compromiso sería añadir valor. Sería parte de las jóvenes líderes de la iniciativa. Sí, esto es Merkel, Tony Blair, o incluso el presidente Putin. Todos eran jóvenes líderes globales antes. Entonces, si tomo a ti, si tomo al presidente Kurz y el nuevo ministro de Nueva Zelanda, los tres más jóvenes líderes del gobierno están aquí. Fíjense un segundo, un tipo como Quesada, presidente de Costa Rica, elegido por el voto popular por millones de personas, va a rendirle pleitesía a su tutor, al tipo que fue encargado durante cinco años de establecerle todos los contactos y las redes para hacer lobby, para llenarse los bolsillos y alcanzar el poder. Va a rendirle cuentas de cómo está avanzando la agenda en Costa Rica. Y, mientras tanto, millones de personas engañadas creen que Quesada es su representante y está beneficiando los intereses de la comunidad, de la gente que los votó. Esto es falso. Quesada, y como todos los demás políticos que vamos a exponer, responden a esta gente. Ahora, la pregunta tras ver estos videos, ¿qué tan profundo llega la influencia de la élite global en las estructuras de poder con las que convivimos día a día? ¿Cómo es que más de 190 gobiernos de todo el mundo lidiaron de la misma forma con el gran pánico del 2020, tomando prácticamente las mismas medidas en todos lados? La respuesta es muy sencilla, como van a ver a continuación. Los líderes políticos a quienes nosotros votamos, para que sean nuestros representantes, son designados por esta élite global para hacer las opciones que se nos presenta para que nosotros elijamos. Ya tenemos bien en claro que el Foro Económico Mundial ha tenido un rol clave y destacado en la crisis de 2020. Desde la firma del acuerdo para convertirse en socio estratégico de la ONU, ocurrido apenas unos meses antes de la declaración de la crisis de 2020, al infame evento 201, a la sugestiva colaboración con ID2020 y Gavi, y todo el empuje y difusión de la idea de desarrollo sostenible y cuarta revolución industrial, también conocido como tecnocracia. Pero poco se ha informado sobre otros emprendimientos del Foro Económico Mundial, como la División de Inteligencia Estratégica, el Uplink, los Young Global Leaders, los Global Shapers, la Schwab Foundation, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial y los nuevos campeones. Para este video vamos a centrarnos en los Young Global Leaders y algunas referencias a los Global Shapers. El Foro Económico Mundial ha estado ejecutando desde el año 93 el programa llamado Líderes Globales para el Mañana, rebautizado en el año 2004 como Líderes Globales Jóvenes. Este programa tiene como objetivo identificar, seleccionar y promover a los futuros líderes mundiales, tanto en los negocios como en la política. Durante la crisis de 2020, varios Global Leaders y Global Shapers, que es un programa junior de los Global Leaders, han desempeñado un papel destacado y, por lo general, promoviendo las políticas restrictivas ya conocidas por todos. En el año 93, el Foro Económico Mundial lanzó el Global Leaders for Tomorrow, el GLT, compuesto por 200 jóvenes líderes de los negocios, la política, la academia, las artes y los medios, todos ellos menores de 43 años de edad y, como afirma el Foro Económico Mundial, bien establecidos a través de sus logros y posiciones de influencia. Algo que no es enteramente cierto, ya que en las listas de participantes del programa encontramos ejemplos como el propio citado por Klaus Schwab, el de Angela Merkel, quien en 1991 apenas comenzaba su carrera política. Para citar algunos nombres del programa Global Leaders of Tomorrow, en el año 93, por ejemplo, podemos encontrar a José María Aznar, a Tony Blair, a Gordon Brown, a Angela Merkel, a Nicolás Sarkozy, a Lawrence Summers, futuro presidente del Banco Mundial, a Viktor Orban y a Vladimir Putin. Bueno, continuemos. Por ejemplo, en el año 95 encontramos a Paul Allen, cofundador de Microsoft, a Paul Krugman, economista conocido por todos, a Jeffrey Sachs y Lynn Forrester de Rothschild. Recordemos que estos dos últimos parte de la iniciativa junto a la Ocupa del Vaticano, Jorge Bergoglio. En el año 1996 encontramos a Ana Botín, ultra conocida del grupo Santander, y el juez Baltasar Garzón. En el año 97 a Eric Smith de Google. En el año 98 a Jeff Bezos. En el año 2000 a Eduardo Elstein de Irsa Argentina, conocido por todos acá en la Argentina. En el año 2001 a José Luis Zapatero. En el año 2002 a Mark Benioff de Salesforce y a Larry Page de Google. En el año 2003 es el año donde se suspende la iniciativa del Global Leaders of Tomorrow para rebautizarse a partir del año 2004 como Young Global Leaders. En este año 2003 es donde es seleccionado el economista alemán Richard Berner quien expuso lo que pasó, la trastienda de lo que pasó en el año 2003. Escuchemos lo que dice en este video. En 2003, you were awarded Global Leader for Tomorrow by the WEF and even met Kloch Schwab. However, you were never invited back to Davos. Now a few people of course have direct experience with the very people who are advocating for the Great Reset. So can you please share with us your encounter? Yes. So I was there actually for two years. I was invited in 2003 as Global Leader for Tomorrow together with 30 or 40 other young people from all over the world selected. And initially, you know, it is quite exciting because you meet all these leaders, you know, President Clinton was there and, you know, British, German leaders, everyone is there. I met Merkel and, you know, she wasn't even chancellor yet. So you see the future leaders there as well. I met Klaus Schwab and I just sensed that he wasn't so keen to meet me and talk to me. He seemed to know about me. I mean, I found that with several other people there. And yes, he wasn't really keen to engage in small talk or anything. But maybe a difference was that I and also several others in the cohort, we asked a lot of questions and they were usually critical questions. And there was a big presentation, I remember, on on GMO seeds. And I asked about the the reduced yield of GMO seeds. Once you you harvest, you know, you can't replant because the crop yield is so low or they're almost dead, you know, which means it's just trick. You know, you're distorting nature to to then exploit the farmers and you're constantly they constantly have to buy new seeds, things like that. So I would engage with that and have debates. And that wasn't so welcome. Or when I sat next to Larry Summers, Treasury Secretary, or had Trichet giving a speech about how we need structural transformation, I asked him in front of everyone, where is that in the mandate of the ECB? You know, to tell governments to make structural reforms of their economy. It's not the mandate of the central bank. Gentlemen over there. Yes, please. Come on. My name is Richard Werner. I'm an economist. My question is for Monsieur Trichet, who's also been for years member of the governing council of the ECB. The question is where in the Maastricht Treaty or ECB statutes does it say that is the job of the ECB to back structural reform or any other political agenda? I said very, very clearly and we have all said very, very clearly that we had no responsibility in this domain. We have a voice and we say in this domain and in some others what we think. And perhaps if we can help in explaining from our side to the general people that they would be better off, perhaps it would help Europe embarking in this implementation of structural reforms, which is so important. And there is a consensus on that. The diagnosis, again, is a very, very, very large consensus on this point. That didn't go down too well, I suspect, and maybe the reason why after the second year we were told, everyone was told, oh, sorry, this Global Leader for Tomorrow program had to be abolished for I don't know what reason. Sorry. But then a few months later, we noticed that, oh, they have a new program, which they didn't tell us about. It's called Young Global Leader, which is essentially the same. So they just got rid of this cohort by changing the program. A partir del año 2004, como dijimos, el programa es rebautizado Young Global Leaders, dice la página web del Foro Económico Mundial. Cada año, el Foro de Jóvenes Líderes Globales identifica a los líderes más prometedores del mundo menores de 40 años, personas que impulsan la innovación para un cambio positivo en la sociedad civil, las artes, la cultura, el gobierno y los negocios. Al conectarlos, al conectarlos con una comunidad de pares notables, el objetivo es crear un efecto dominó durante 5 años que beneficie a sus organizaciones y al mundo entero. Es decir, como bien relata la página, el programa se trata de identificar, promover y llevar para adoctrinar a esta suerte de escuela de autoritarismo globalista a esta gente prometedora de menos de 40 años, siempre alineados con las políticas que marque el Foro Económico Mundial. Como dice Bruce Nussbaum de Business Week, que describió a Young Global Leaders como la red social privada más exclusiva del mundo. Representando a más de 70 naciones diferentes, los jóvenes líderes globales son nominados por ex-alumnos para completar un programa de 6 años y están sujetos a veto durante todo el proceso de selección. A lo largo de los años ha habido cientos de homenajeados, incluidas varias celebridades populares, junto con reconocidos, triunfadores e innovadores en la política, los negocios, la academia, los medios y las artes. Sigamos con los nombres, ¿no? A partir del año 2005 volvemos a tener a Mark Benioff, a Sergey Brin y Larry Page de Google, a Neil Ferguson, autor y curador de la familia Rothschild, y a justamente Nathaniel Rothschild. En el año 2006 aparece el argentino Eugenio Bursacco, Chris Tucker, el actor. En 2007 tenemos a Alessandra Galoni, de Reuters, a Enrique Peña Nieto, presidente de México, a Peter Thiel, fundador de Paypal, y Andrew Sorkin. En 2009 tenemos a Paraj Kana, a quien hemos nombrado en el video de la tecnocracia, a Mark Zuckerberg, de Facebook, y a Estefan Bancel, de Moderna, la compañía detrás de la terapia génica. En 2010 tenemos a Sangay Gupta, de CNN. En 2012 a Enrique Capriles, reconocido político venezolano, y a Matteo Renzi, ex primer ministro de Italia. En 2013 tenemos a Chelsea Clinton, la hija del matrimonio Clinton, y a Ida Auken, diputada de Dinamarca, que la traigo a colación porque es autora del infame texto de donde surge esa idea de no tendrás nada y serás feliz. Texto que el Foro Económico Mundial primero rebautizó, cambió el título del artículo, y luego lo eliminó de la página de internet. En 2014 tenemos a Jacinda Ardem, la presidente actual de Nueva Zelanda. En 2016 a Emmanuel Macron. En 2018 a Alexander Soros. En 2019 a Carlos Quesada, que lo veíamos el presidente de Costa Rica. En 2020 a Jacques Conte, el fundador de Patreon. A Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia. Y Alicia Garza, cofundadora de Black Lives Matter. Y en 2021 aparece, para beneplácito de todos los argentinos, el actual ministro de Economía, Martín Guzmán. La lista es extensísima, repleta de tecnócratas, comunicadores sociales y participantes de grupos de élite como Bilderberg o el CFR. Encontramos muchos ministros de salud, muchos funcionarios de segunda línea, banqueros, financiistas y demás. El gran problema es que muchos, muchos de las personas, a medida que van adquiriendo notoriedad pública, borran de sus currículums sus participaciones en el programa de Young Leaders. O la propia web del Foro Económico Mundial va eliminando las listas y nombres de la misma. Sin embargo, muchas de las listas se pueden encontrar, como van a poder ver, como webs archivadas. Dos casos paradigmáticos para explicar esto que les estoy diciendo pueden ser, por ejemplo, el de Boris Johnson, quien no figura en ningún registro. Sin embargo, existe una foto de un Boris Johnson muy joven dando un discurso en una reunión del programa de jóvenes líderes. Otro ejemplo es el de Vladimir Putin, de quien tampoco existe registro alguno, pero sin embargo, las propias declaraciones de Vladimir Putin respecto a cuando conoció a Klaus Schwab y las declaraciones de Klaus, se deduce por las declaraciones cruzadas que Putin fue miembro del programa en 1993, justo cuando se inició. La mayor lista de participantes está en la web Wikispooks, que dejo el link en la descripción, para quien quiera chusmear, quien quiera revisar las listas, donde se reúne la mayor cantidad de fuentes y citas sobre el tema. También pueden encontrar ahí todos los links para revisarlo. Para el propio caso de la Argentina, algunos de los nombres que aparecen en las listas son el de Gustavo Vélez, año 93, Ricardo López Murphy, Pescarmona, Elstein, como dije antes, Zaguer, Federico Stusenegger, María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich, Eugenio Bursaco y, como dije antes, Martín Guzmán. Son algunos de los nombres que aparecen una y otra vez en los datos. Inclusive, en la web del propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se promociona las ciudades resilientes, sustentables e inclusivas. La ciudad en el Global Shapers. Con la consigna Repensar ciudades resilientes, sustentables e inclusivas, el Shapers Community de Buenos Aires invitó a la ministra de Espacios Públicos e Higiene Urbana, Clara Mucio, a participar de una jornada virtual para conversar con los jóvenes sobre por qué repensar las ciudades más resilientes, sustentables e inclusivas, a partir de los principios de la economía circular. También en la web de los Global Shapers de Buenos Aires, expresa que trabajan en conjunto con diferentes grupos de interés que comparten su visión para apalancar el impacto, como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, gobiernos locales de ciudades vecinas, ONGs, universidades y empresas privadas. También en la sección de los miembros, donde aparecen los miembros pasados, donde por ejemplo podemos citar a Martín Yesa y los miembros actuales, podemos encontrar que la figura organizadora y que figura como el curador de los fondos recaudados es Martín Lusto. Prácticamente, como dijo Klaus Schwab en el extracto, en el primer video que les mostré, todo el pro está metido en la escuelita del Foro Económico Mundial. Vuelvo entonces a la pregunta del inicio. ¿Hasta dónde están infiltradas estas élites, verdaderas sociedades secretas, en nuestras estructuras de poder? Now, last year President Trump spoke, and you've had Xi Jinping. In recent years you've had Vladimir Putin, the President of France, the Chancellor of Germany, leaders from all over the world. To get these leaders, do you have to call them and say you're personally invited, or do they call you and say, I want to come? No, usually the presence is the result of a longer friendship in certain cases. Recuerden el video de la tecnocracia en el fragmento donde hablaba Anthony Sutton, donde decía palabras más, palabras menos, que la comisión trilateral se había encargado desde la nominación de Carter a infiltrar el poder ejecutivo de los Estados Unidos y desde ahí realizaron un golpe de estado tomando todas las estructuras de poder tecnocráticas, escalando posiciones hasta tener el total control del poder ejecutivo. Este modelo lo implementaron en el resto del mundo y los organismos multilaterales, como venimos expresando en tantos videos anteriormente. Si uno revisa todas estas listas que les estoy mostrando, recuerden que simplemente hice una selección de los nombres, pueden ver las listas enteras en la página Wikispux, la mayoría de los ministros de salud y, como dice el propio Klaus, tomadores de decisiones, fueron parte de este programa de Davos. Para aquellos que no han estado allí, ¿cómo se convirtió a Davos cada año? ¿Quién se convirtió? El único rol que cumple el ciudadano de a pie, vos y yo, es el de ir mansamente a depositar el voto en la urna. Es decir, representar la ilusión de que estamos verdaderamente tomando una elección. Pero la elección que estamos tomando, la elección que fue puesta frente a nosotros para que tomemos esa decisión, fue seleccionada por estas élites globalistas. Para decirlo de una forma que se me entienda más claro aún, es como en el avión, pasta o pollo. Pero el que maneja el avión, en este caso, es, al menos públicamente, Klaus Schwab, ya sabemos que no es verdaderamente quien mueve los hilos. Es simplemente la cara, el rostro que está expuesto para la opinión pública. Para más, fíjense en estos tiempos que se habla tanto de un conflicto internacional, miren este video que les voy a presentar. Yo estoy muy contento de verlo aquí en Davos. Gracias. 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 Carlos Martínez Laje. Me despido y nos vemos en una nueva y próxima edición de Terapia Liberal. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Gracias. Gracias.